¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditor me trajo. ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Kael, coged a ese bastardo! ¡Prendedle! ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Suscríbete! ¡Arch! Necesito munición Iré más rápido a caballo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no César Borgia comanda a los navajos No, 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 no Estoy contigo hermano No, 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 no ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo está herido! ¡Mirme el demonio! ¡A clase de rápido! ¡A esta en mi cacho! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El trono era mío! Desear algo no te da derecho a tenerlo. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiesca ti, Pache. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! Queda pues en manos del destino. ¡No! ¡No! El trono era mío. ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! ¡No puede matarme! ¡Nyún hombre puede matarme! ¡No puede matarme! ¡eee! ¡Nowonada! No, 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 no. 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 ¿Qué? Dios. Venga, dilo ya. Ya voy, ya voy. El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número, ¿estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión. Sean, trae el camión. Esto me suena. Ya supongo. Andando. Eh, eh, eh. ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón. Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. No, 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 no. No, 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 no. Ah, muy bien. Si ves algún caladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. Uh, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo has ganado. Me pregunto si cambiará algo, si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido, lo hará. ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa, así, sin más, y resucitará a Elvis. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogéneo albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¿Qué cosas? No, 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 no. Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Bien, vuelvo a terreno conocido. No, no. Reservamos a este espacio el epílogo de nuestro fin. Para que lo encuentre aquel que es merecedor. Para que le guíe. Para que dé forma a su camino. Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¡Gracias! 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 Desaparecen en el fuego, mueren con las hambronas, con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más, inocente e ignorante. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos recreado la botella, creo que hay una entrada. Bien. ¡Gracias! ¡Ya voy! ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo Templo de Juno. Me gusta el techo. ¿Así que te gusta el techo? Oye, con eso te escribes una guía de viajes. ¿Ahora dónde? Hay algo allá arriba. Bien, nosotros nos quedamos aquí y... ¿Rezaremos o algo? No, 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 no. No los hicimos para ser sabios. Y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. Coséis el potencial del entendimiento, pero rompisteis nuestras herramientas o las usasteis para mataros. Hemos destruido las que pudimos y hemos sellado todas las demás. Algo se ha abierto. Aunque no todas. Y no hacen falta muchas para destruir el mundo. Este es un lugar seguro, eterno, para guardar objetos, palabras, sabiduría, pero no vida. Teníamos los medios, pero no el tiempo. Pero... Llegaba la muerte. Podemos doblarla. Ver más allá de ella. Y la izquierda, si viene por la derecha. Pero al final lo alcanza todo. Nunca se cansa. Jamás. No podemos evitar su abrazo. Lo hago siempre. Cueνη. Suena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. No estoy seguro. ¿Qué está pasando? Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si son, no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo. Vale. Setenta y dos. Venga. Tú primero. ¿Tenéis que ver esto? Es alucinante. El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. Eh, Deskod, esas barras que se ven de la carrera parecen interruptores. Si das a todas, puede que llegue energía a la plataforma central. O convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Bien, salen. Bien años podría estar hablando. Aún así no nos conoceríais. Tenéis cinco sentidos. Nosotros seis. El sexto nos lo dimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podéis ver. Oler, saborear, tocar, oír, pero no alcanzar el conocimiento. Oler, saborear, tocar, 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 Lo conseguimos No puedo creer que estemos aquí ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco, yo conozco ese símbolo Eso es un gorro frígico Representa la libertad Y eso, eso es un ojo masón Ambos solo aparecen juntos en un lugar ¿Qué pasa? No, no puedo moverme Tu ADN está unido al fruto Lo has activado ¡Suéltame! El 72º día antes del despertar Tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos El fin y el principio El aborcido y el adorado Comienza el último viaje Hay alguien que te acompañará a través de la puerta Aquella que no puede verse La cruz oscurece el horizonte ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse No puedes escapar a tu cometido La balanza ha de equilibrarse Para, por favor Conoces tan poco Debemos guiarte Besa en tu otra No Está hecho El camino se abre ahora ante ti Ya solo queda ella por hallar Despertar al sexto Me Solo No Gracias No Nada Nada Loین ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ha entrado en shock! ¡Que vuelva la máquina! ¡Es el único modo de arreglarlo! ¡Pero si el ánimo es la causa! ¿Quién es el experto? ¿Tú? ¡Hazlo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.